Bueno, señor fiscal, varios temas. En principio, por ejemplo, las amenazas que ha denunciado la exsenadora Piedad Córdoba, ya se conformó un grupo, un fiscal antiterrorismo, creo y demás, ¿no? Sí, desde el mismo momento en que la exsenadora Piedad Córdoba y el parlamentario Iván Cepeda concurrieron a mi despacho a formular la denuncia por estos graves hechos, inmediatamente se conformó un grupo de fiscales especializados y de policía judicial para asumir esa investigación, tomar los datos que suministraron la exparlamentaria Piedad Córdoba y el doctor Cepeda, y es un grupo que ya está actuando porque obviamente se trata de una denuncia muy grave y muy seria sobre un posible atentado contra la senadora. El presidente hizo un anuncio importante en el tema de no se van a, digamos, agravar el tema de los alimentos de la canasta familiar, los básicos y demás. ¿Qué hubiera pasado, digamos, de no hacerlo? ¿Usted ha hecho, digamos, una claridad importante en RCN? Sí, mire, la Corte Constitucional en una reforma tributaria anterior declaró la inconstitucionalidad de un IVA que grababa la canasta familiar y el fundamento básico de la Corte Constitucional es que en algunos casos grabar con IVA la canasta familiar puede afectar el derecho fundamental al mínimo vital. Es decir, cuando se trata del ciudadano que obviamente no tiene un nivel de ingresos muy alto, afectarle su canasta familiar con el IVA, pues según la Corte Constitucional es contrario a los principios y valores de la Carta Política. ¿Tomó a tiempo la decisión del presidente si no hubiera tumbado la Corte? Desde luego, yo creo que esa era una norma que si no se retira tendría graves riesgos de inconstitucionalidad ante la Corte. El tema de la salud, no se sabíamos qué hacer con tanta corrupción en materia de salud. Usted ha hecho una propuesta muy concreta, pero además el caso del hospital, por ejemplo, de Meysen, ya se iniciaron investigaciones. Sí, el secretario de Salud, el doctor, el médico Guillermo Alfonso Jaramillo, nos comunicó a la Fiscalía General de la Nación estos graves casos. Inmediatamente la Fiscalía actuó, hizo presencia en el hospital y se están adelantando unas investigaciones por parte de la Policía Judicial con base en las informaciones que nos ha suministrado el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿La propuesta para atender precisamente todo el tema de corrupción en salud que estamos viendo cuál es? La propuesta es que debemos crear en primer lugar una Policía Judicial especializada, que debe conformarse un grupo que conozca muy seriamente todo el funcionamiento del sistema de seguridad social, fundamentalmente en materia de salud, que obviamente tendrá que estar integrado por analistas, por miembros de Policía Judicial, que ayuden a determinar cómo fue el contexto en todo el país y la forma y el modus operandi como se produjeron los desvíos en materia de recursos de la salud. Le preocupa, digamos, la situación, obviamente, de la seguridad ciudadana, asumimos, y es obvio porque es el fiscal general, pero preocupa también que la Policía ha alertado que hay videos, se han mostrado, digamos, en los canales y lo hemos hecho también a través de este medio, y ha quedado, digamos, gente en libertad, viendo cómo atracan con arma blanca y demás. ¿Ha conocido, digamos, el reporte? ¿Va a solicitar ese reporte usted? Sí, sí, desde luego yo conozco el caso, he tenido conocimiento de que en un caso muy delicado de seguridad ciudadana se pusieron en libertad unas personas contra quienes existían elementos de juicio para privarlos de la libertad. Yo voy a tomar, he tomado nota atenta y voy a pedir un informe sobre cuál fue la situación de ese proceso y por qué se produjo esa libertad. A propósito de seguridad ciudadana, digamos, para también la ciudadanía, ¿la propuesta, por ejemplo, de llorar a la cárcel de los borrachos le suena? No, no creo. Yo no estoy de acuerdo con una política de criminalización de todas las conductas que se cometen al interior de una sociedad. No creo que sea conveniente una política de un derecho penal máximo, unas políticas criminales maximalistas en el sentido de que hay que poner a operar el sistema penal en todos los casos. Yo creo que el tema de personas que se embriagan debe ser tratado de una manera distinta con sanciones alternativas, pero creo que no es un tema en el cual deba funcionar el derecho penal. Yo aprovecho para preguntarle algo adicional. ¿Se puede llevar, digamos, o se puede hacer una investigación sobre racismo, como se está pidiendo por el diputado de Antioquia? No, yo no puedo anticipar ningún criterio sobre ese tema. Eventualmente puede ser un tema que llegue a la Fiscalía General de la Nación y obviamente no quiero dar un juicio previo anticipado sobre ese caso que eventualmente puede llegar a la Fiscalía.